¡Ah! ¡Está hermoso! Es un carro del año, ¿verdad? Priscila, yo te quería decir algo. Dime, ¿te escucho? Primero, ¿podrías cerrar los ojos, por favor? Ya puedes abrirlos. Priscila, tú sabes que me gustas hace muchísimo tiempo y quería saber si quisieras ser mi novia. Sí, claro, ¿por qué no? Bueno, ahora que somos novios, ¿a dónde me vas a llevar? Hoy inauguran un restaurante muy lujoso en el centro y tengo reservaciones. ¿En serio? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¡Vámonos! Tú también puedes venir si deseas. Puedo ir con ustedes, ¿estás seguro? Claro que sí. Obvio, amiga, aquí caben tres y más. Está bien, entonces vamos. Amor, abre, está con llave. Amor, es que ese no es mi auto. ¿Cómo? ¿Y en qué pensabas llevarnos? Mi auto está por acá. ¿Esa carcacha es tuya? No, ese no. Ay, amor, qué alivio. Ya empezaba a pensar que eras un pobretón. Solo los pobres andan en chatarras así. En realidad, mi vehículo es este. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Piensas que yo me voy a subir en esto? ¡Es una porquería! Pero, corazón, ¿qué tienes de malo? Pensé que querías estar conmigo. Y yo, pensé que tenías un carro del año. ¿No te da vergüenza? Eres un mierda de notas y piensas que yo me voy a subir en eso. ¡Rigina, cálmate! No trates así, ¿qué te pasa? ¿Cómo quieres que le trate? Si es un atrevido. ¡Vámonos! No, yo me quedo. ¿Te vas a poner de su lado? No me parece lo que haces. ¿Sabes qué? Haz lo que se te dé la gana. ¡Yo me largo! ¡Qué pena contigo! Priscila es muy ambiciosa. Es una tonta, no le hagas caso. Sí, ya me di cuenta. Pero... ¿Y tú por qué no te fuiste? Es que yo no soy como ella. Yo estaría feliz que mi novio sea tan romántico. Bueno, si quieres, mi propuesta sigue en pie. Podemos ir a comer. Está bien, yo encantada. ¡Vamos! Pero, ¿qué estás haciendo? Este no es mi auto. Mi auto es este. ¿Qué? Entonces, ¿por qué le mentiste a Priscila? Solo quería saber si ella estaba interesada en mí o en mi dinero. Vamos. Espera. Entonces, ¿este carro realmente es tuyo? Amor, discúlpame. Amor, discúlpame. Me porté como una tonta. Tranquila. Ya sé lo que tú buscas. Tú quieres dinero y pasear en un auto caro. Pero eso se consigue trabajando. Pero eso se consigue trabajando. Y ese es mi consejo para ti. Trabaja. Y así vas a poder tener todo lo que tú quieras. Ese vehículo de ahí fue mi primer vehículo. Y también fue mi primer empleo. Así fue que yo conseguí dinero para comprar mi auto. Trabajé muy duro. Y ahorré cada centavo que ganaba. Si quieres te lo presto. Sácale provecho. Y cuídalo porque tiene mucho valor para mí.